Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, el pueblo responde. Efectivamente, amigos oyentes. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. En la sección Natalia por Argandia, en la sintonía de Onda 0100.0 de su frecuencia modulada, tomando el pulso cultural a nuestra sociedad argandeña, con Natalia Ketevi. Natalia Ketevi, Natalia Ketevi, Natalia Ketevi, ¿cómo estás? Natalia. Hola a todos, muy bien. Hola Natalia, ¿qué tal el lunes? Ay, estupendo fue. ¿Y el martes? El martes va viento en popa. Lo que llevamos de martes. Ya sabes que el martes ni te cases ni te embarques. Claro que sí. ¿Cómo que claro que sí? Que claro que sí te casas o que te embarcas o que claro que sí llevas razón. No hay problema, eso depende de cómo te levantes. Depende con qué pie te levantes, querida. Bueno, ¿y qué pregunta es la que has hecho al pueblo en este día, Natalia? Natalia, ¿qué te vi? Pues hoy vamos a hablar de algo de aquí de Arganda, que es muy grande y tiene muchas cosas que contar. Aunque bueno, eso tampoco es muy relevante, porque hay sitios más pequeñitos y que tienen muchas cosas importantes también. La pregunta de hoy es muy facilita, no tiene mucho misterio, pero claro, o se sabe o no se sabe. Aunque incluso pensando un poco también se puede saber. Así que ahí va. ¿Cuáles son los productos típicos de Arganda? Vamos a ver si lo sabéis o no lo sabéis. ¿Sabe cuáles son los productos típicos de Arganda, los dulces? No. ¿No es usted de Arganda? No. No. ¿Y de dónde es usted? De Aranjuez. Un poquito lejos, ¿no? Sí, trabajo aquí. O sea que no tiene ni idea. No, ni idea, lo siento. ¿Sabe usted cuáles son los productos típicos de Arganda, dulces? Pues no. ¿Pero es usted de aquí? No. Tampoco. No sé de aquí. Yo que sé cuáles son los dulces de aquí, no lo sé. ¿No le suena a nada en especial? No, no, nada. ¿Y de dónde es usted entonces? Extremadura. ¿Pero no vive aquí? Sí, pero llevo poco tiempo. O sea que si tuviera que hacer un regalo, por ejemplo, de aquí, ¿qué compraría usted? Según para que fuera, si es para chico, para chica, lo que sea, el frasco de Colonia. ¿Pero de dulce de aquí, de Arganda? Yo que sí. ¿Sabe cuáles son los dulces típicos de Arganda? Me parece... no. Dígame algo, lo que le salga. No, sé que hay un bollo específico, pero es que no sé cuál es. ¿Como una torta a lo mejor? Sí, sí. ¿Y usted la ha probado? No. ¿Pero es de aquí usted? Vivo aquí, sí. ¿Y si tuviera que regalar algo entonces así o algún dulce que muchas veces se lleva a otra gente que no vive aquí, ¿regalaría ese dulce o todavía le suena alguno más? No lo sé. La verdad es que no sé que hay otro tipo de dulces de alrededor de Arganda, pero no los conozco, la verdad. ¿Y otros productos así que se llamas de aquí? Del vino, eso sí, los consumo mucho. Eso sí, ¿no? Sí. Aquí típico, sí. ¿Sabe cuáles son los productos típicos de Arganda? Los productos típicos de Arganda, ¿qué son? Pues las tortas de Arganda. ¿Y cómo es? ¿Cómo son? Pues con azúcar, unas tortas pequeñitas que venden. ¿Hay alguna época especial para tomarlas? Pues bueno, no, porque siempre la tienen. Particularmente hay en la moderna, en la patalería La Moderna, que es donde la hacen. ¿Y algún producto más le suena? Pues no. Pero usted la torta la ha comido, ¿no? Sí, 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 la he comido, sí, sí. ¿Está buena? Sí, claro que está buena. Como buen argandeño, ¿no? Sí, sí. ¿Sabe usted cuáles son los productos típicos de Arganda? Pues el vino, ¿no? ¿El vino, no? Sí. ¿Qué se hace aquí? Sí. ¿Y usted si tiene que regalar algo, por ejemplo, llevaría una botellita de vino de aquí? Ah, pues sí, claro que sí. Sí, sí. ¿Y sabe algún producto más? El vino, yo qué sé. Pues también las tortas de Arganda son muy típicas. Para algo dulce, ¿no? Sí. ¿Sabe usted cuáles son los productos típicos de Arganda? Las tortas. Las tortas, ¿y cómo son? Eh, pues, pues la verdad es que no lo sé. ¿Qué forma tiene? ¿No la ha probado? Sí, la he probado de redondas, con azúcar. ¿Y es tan buena? No, hombre, claro. O sea, que se supone que solo se hacen aquí, ¿no? Porque si son de aquí... No, pero las harán en más sitios parecidas, pero vamos. Bueno, bueno, hay de todo, ¿eh? Unos lo sabéis de sobra, a otros hay que ayudaros un poco, y otros me decíais que llevabais poco tiempo en Arganda, así que es entendible también. Y Arganda tiene mucha comidita propia de aquí, y que además se vende en otros muchos sitios, como es el vino de Arganda, que hay de todos los tipos, desde un minito joven, tinto, blanco, rosado, hasta de crianza. Vamos, gustos para todos. Y por supuesto, el aceite de oliva virgen extra, que por esta zona es muy bueno porque hay muchos olivares, así que además es típico de otros municipios, como por ejemplo el mío, Valdilecha. Y de dulces típicos, como no, Arganda también tiene para los más golosos, y es que el producto más tradicional son las tortas de Arganda, que son bollos redondos y secos, hechos con harina, huevo, azúcar y granitos de anís. Y también hay bollitos de aguardiente, que son muy parecidos a los mantecados, así que ya sabéis, a probar algo de todo esto, que ya en las horas que son empieza a entrar el hambre, sobre todo a los más currantes, eh. Así que un saludito para todos los que nos escucháis. Y nada más, yo me despido por hoy, os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos propongáis temas sobre Arganda, y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosorestemadrid.com. Que tengáis un buen día, hasta mañana. Adiós, querida. Adiós a todos. Adiós, 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 adiós. Natalia por Argandia en la sintonía de Onda 0100.0 de su frecuencia madulada. Natalia pregunta. Natalia pregunta, 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 y el pueblo responde, el pueblo responde a las preguntas de Natalia que te vi Natalia por Arganda con Natalia que te vi Natalia. Natalia por Arganda, quien sabe, el próximo en responder puede ser usted.